Si no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y siento que tanto bajo la luz me llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Cada madurada No encuentro ningún moro Ni borrar nuestra historia Haz un saludo previendo Mientras me queda aliento Solo le estoy pidiendo Rúmeme este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Siente el bajo que quita el dolor Siente el bajo que va subiendo No puede ser en esta soledad Te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llores a la más te juro que te alabo yo Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Soy una flema Ya no aguanto más Quiero verte ya Oh, 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 oh Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el rojo que va subiendo Tráeme al altar que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que esta es mi canción, siente el rojo que va subiendo Tráeme al altar que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio Tráeme al altar Tráeme al altar Tráeme al altar Se apagaron mis sentidos, como por arte de magia Supe que eras todo lo que había querido Y ya no pude hacer nada, tú diseñé el lugar preciso Para cambiar mi vida de una vez sin previo aviso Y espero que tú también Conserves los deseos de amanecer De mis pasos otra vez Pues tengo demasiadas ganas locas de tocar tu cuerpo, de besar tu boca Quiero hacerte mirar la noche detrás de otra Juro que siento en cada momento que paso a tu lado Si no entiendo el tiempo sobre el cruz te miras Como si todo mi universo dependiera solo de ti Es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que fue que Quiero verte feliz mujer Necesito mucho de ti Es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que soñé Tenerte a ti mujer Un baile moveradito Un baile moveradito Pégate despacio Quiero otro baile Y a ti tu pelo lazo Un baile me lejos sin mover Tranquila que aquí nadie nos va a ver Báilame Suéltate La cara me la hijo así lo quiero Afinca como si fuera bolero Báilame Suéltate La cara me la hijo así lo quiero Bien pegao como si fuera bolero Entrégate Mírame Bésame Muérdeme el cuello Apiéntame Mami Dame lo que tú quieras Que más que estar contigo yo quisiera Pues tengo Tienes ganas rocas De tocar tu cuerpo De rozar tu boca Quiero hacerte mías Una noche detrás de otra Quiero que siéntate Cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo Sobre tus reyes Como si todo mi universo Pues tengo Tienes ganas rocas Tienes ganas rocas Tienes ganas rocas Y me haces Tienes ganas rocas Tienes ganas rocas Có 7 Tienes ganas rocas Tienes ganas rocas Tienes ganas rocas Tienes ganas rocas Porque tú eres la más dura, la más dura, la más dura Porque tú eres igualita a mí, y la mitad de ti soy yo Porque tú eres lo que yo perdí, y mira cómo se me dio Yo no te cambio por ninguna, por ninguna, por ninguna Porque tú eres la más dura, la más dura, la más dura Porque tú eres igualita a mí, y la mitad de ti soy yo Porque tú eres lo que yo perdí Y mira cómo se me dio Yo no te cambio por ninguna luz Porque tú eres la más dura Oye bebé, no tengas dudas Relágate, quédate segura De que eres tú la dueña de mis pensamientos Y que mi amor es solo para ti Soy como el viento, pero me ha llegado el momento Quiero decirte lo que siento Contigo me quedaría la vida entera haciéndote feliz Yo no te cambio por ninguna, por ninguna, por ninguna Porque tú eres la más dura, la más dura, la más dura Porque tú eres igualita a mí Y la mitad de ti soy yo Porque tú eres lo que yo perdí Y mira cómo se me dio Yo no te cambio por ninguna luz Porque tú eres la más dura Mami tú eres exótica Eres sexy y simpática Foco teórica siempre en la práctica Dejando huellas por donde caminas A ti nadie te domina Esa es mi muñequita, esa es mi chica Cuando bajo la calle es una señorita Pero mi cama se convierte en más pila Yo soy suma dolero de ella, mi vacía Me vuelve el chacón y se fue el paso Su figura ya es segura y de tu brazo Lo que buscaba todo lo encontré yo en ti Yo no te cambio por ninguna No, 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 no Porque tú eres la más dura Yeah, yeah, yeah Yo no te cambio por ninguna, por ninguna, por ninguna Yo no te cambio por ninguna Yo no te cambio por ninguna, por ninguna, por ninguna Porque tú eres igualita a mí Y la mitad de ti soy yo Porque tú eres lo que yo perdí Y mira cómo se me dio Yo no te cambio por ninguna, por ninguna Porque tú eres igualita a mí Yo sé que te han herido en el pasado Y que dejaste el amor al lado Pero niña, así no tiene que ser Yo puedo ser el que tú has soñado El que te cuida y borra el pasado Solo abrázame Ya no quiero que llores Quiero que te enamores Ya no temas que conmigo Ya no ahora es más mal de amores No quiero que llores Quiero que te enamores Ya no temas que conmigo Ya no ahora es más mal de amores Ya no quiero que llores Si yo estoy aquí por curar tus penas Y que todo mejore Y ya no habrá dolores Solo déjate amar Olvida el pasado y quédate a mi lado Y no te pido más Ay, no te pido más Solo déjame entrar Que sueño con tenerte entre mis brazos Siempre que te pueda amar Y que te pueda amar Ya no quiero que llores Quiero que te enamores Ya no temas que conmigo Ya no ahora es más mal de amores No quiero que llores Quiero que te enamores Quiero que te enamores Ya no temas que conmigo Ya no ahora es más mal de amores Ya no quiero que llores No tienes que estar sola si estoy yo No puedes seguir negándote al amor Corre al pasado que aquí a mi lado Todo puede ser mejor Yo sé que te han herido en el pasado Y que dejaste el amor al lado Pero niña, así no tiene que ser Yo puedo ser el que tú has soñado El que te cuida y borra el pasado Solo abrázame Ya no quiero que llores Quiero que te enamores Pero no temas que conmigo Ya no ahora es más mal de amores